Enfoca la cámara de tu vida hacia los objetivos que de verdad tienen importancia en la vida Vas a tomar la mejor foto del éxito Pichejale a todos estos bobos, nunca falta el drama para quien vive en un teatro Nosotros estamos en la raya, echa para adelante, pídele a Dios Que le bendiga, tenga sabiduría, sabiduría de lo alto Como la que pidió el rey Bonayana, Chucky Es una rueda, ayer me encontraba en sillas de ruedas Y voy a cien, no esperes que retroceda con lágrimas de sangre Juré que me quedaría con el canto en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Agarré su manto y secó todo mi llanto y dejó que pusiera en alto la isla del encanto Me han tirado con balas, con chimes, con besos, pero yo soy imparable Voy a mí contra el universo, mi destino está escrito por orden divino El camino es duro, pero el duro se quede en el camino Diga lo que diga, envío los frutos de mi trabajo Tienes dos opciones, quererme oírte pa'l carajo Así es sencillo Ando con los pies en la tierra Y mi autoestima en la nube Yo soy imparable, mi hermano Con temor a Dios y sin miedo al hombre De rodillas busco a Dios y de pie me mato con los hombros